El presidente Alberto Fernández encabezó hoy en Casa Rosada la firma de una serie de convenios con los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, que adhirieron al plan Argentina Construye, cuyo objetivo es realizar obras de infraestructura sanitaria y de equipamiento y viviendas en el marco de la emergencia por el coronavirus COVID-19. Argentina Construye, a cargo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, es un programa federal de inversión pública que lleva adelante el Estado Nacional y que generará más de 750.000 puestos de trabajo con una inversión de casi 29.000 millones de pesos. Las obras serán articuladas con los gobiernos provinciales, municipales y con organizaciones de la comunidad y se prevé que este año permitan construir 5.500 viviendas, refaccionar 42.900 unidades habitacionales, además de la entrega de 204.000 microcréditos para la compra de materiales y la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios en todo el país. Estamos en comunicación ahora con Walter Dolonzoro, que es el titular de la UOCRA aquí en Entre Ríos, para conocer su análisis respecto de esta noticia. Hoy se conoció este convenio firmado con Nación. Dolonzoro, ¿qué opinión tienen desde UOCRA al respecto? Bueno, Angelina, buenas noches. Buenas noches, la audiencia bien, con mucha expectativa. A ver, todos sabemos lo que sucede en el mundo y en particular en la provincia nuestra con esta pandemia no deseada. Así que nosotros lo vemos con mucho beneplácito porque sabemos que invertir en obra pública es mejorar la calidad de vida de todos los centros rianos. Nosotros acompañamos la decisión, lo vemos con mucha expectativa que estamos esperando ya previo a esto, a este anuncio, a este convenio. Hemos visto que el gobernador ha dado inicio de obras importantes en la provincia, como la Ruta 18, como Ruta de Bobril, como viviendas y la continuidad de algunos planes de infraestructura, de escuela en el departamento La Paz. Y sabiendo que esto, Evangelina, lo tiene como indicador, como un trabajo rápido y decente. La actividad nuestra es eso, genera calidad de vida y mano de obra inmediata. Así que nosotros estamos muy agradecidos y sabemos que todos los gobernantes tienen esa visión estratégica de una planificación y mejorar la calidad de vida de los centros rianos y eso tiene que ver de la mano de obra del sector nuestro. Existía ya en el comienzo de la pandemia, de la cuarentena, un cierto compromiso del presidente Alberto Fernández con la Cámara de la Construcción para que sea uno de los sectores que reactive y que motorice la economía que está realmente muy golpeada, no solamente por esta pandemia, sino también por una recesión que ya se extiende por mucho tiempo. ¿Considera que este es el primer paso en esa promesa que se ha llevado cabo? Obvio, obvio. Evangelina, hay un análisis muy claro. La actividad nuestra es madre de industria. Y un país, nosotros veníamos de una recesión porque es de público conocimiento. Esto no tener una mirada apocalíptica para atrás, sino es la realidad. O sea, nosotros creemos que realmente tiene que ser así porque cuando el país necesita desarrollar, necesita crecer, crece a través de la actividad de la construcción. Porque, a ver, construir escuelas, sabemos lo que significa viviendas, son ordenadores sociales. La construcción de camino, sacar la producción. Entonces, yo creo que hay una mirada en el gobernador y en el presidente de la República, saber que la industria de la construcción es madre de industria y genera mano de obra inmediata. Al margen de que realmente hay un déficit habitacional, hay que corregir muchas cosas. Nosotros sabemos el problema que está pasando muchos compañeros nuestros, muchas familias trabajadoras, de que realmente no tiene su lugar digno. Me parece que los indicadores de pobreza que tiene, desgraciadamente, la Argentina no es como para destacar, sino es para abocarse. Y yo creo que estas decisiones llevan a que realmente se mejore la calidad de vida de lo que están pasando, de lo que están pasando muy mal y que el vasto sector de nuestros compañeros, de nuestras comunidades, de distintas organizaciones sociales, que la están pasando mal. Así que lo vemos con mucha alegría y con la esperanza de que realmente en un país con esta crisis que tenemos para crecer, va de la mano la industria de la construcción. Y bueno, el anuncio ante la Cámara y con Gerardo Martínez, nuestro conductor, me parece que saben los gobernantes que realmente es nuestra industria, madre de industria, y en eso sabemos que primero, como dijimos en un principio, que se priorice la salud sobre todas las cosas y después de que realmente se ponga la economía a moverse y a tener trabajo a todos los sectores. ¿Qué cantidad aproximadamente de mano de obra moviliza justamente la construcción en la provincia de Entre Ríos? Nosotros hemos tenido buen indicador, Evangelina. A ver, hemos tenido más de 11.000 trabajadores ocupados. Hoy estamos con mucho menos, estamos con 5.000 y algo. Pero bueno, esto es producto de que realmente pasó lo que pasó en la Argentina y hoy, cuando teníamos una esperanza de salir de esta crisis, de esta cuestión bimonetaria que vive la Argentina, desgraciadamente esperemos de que realmente pronto se llegue a un acuerdo, porque la CGT apoya el acuerdo con el Fondo Monetario para que realmente exista una previsibilidad en materia económica y tener en la Argentina una moneda fuerte para que de esa manera no se pierda el poder adquisitivo y en ese sector, que es el emprendedor privado, pueda invertir en la construcción, en los ladrillos, como ellos saben que es rentable. Hoy, teniendo esta particularidad que vive la Argentina, una cuestión bimonetaria, es indudable que todos los días, bueno, vos lo sabés y todo el mundo sabe la cuestión del dólar. Así que esperemos de que realmente este gobierno lo van a causar, esperemos de que las negociaciones que va llevando el presidente y tiene el apoyo de todos los gobernadores y de todo el arco sindical y también del pueblo argentino, lleguemos a un feliz término para que la Argentina pueda, a partir de tener una política sustentable de crecimiento y desarrollo, pueda emprender con una política de que realmente estemos todos, que podamos incluirnos tanto a los ocupados como a los desocupados y una contención a los que menos tienen. Walter Dononzoro, titular de UOCRA aquí en la provincia de Entre Ríos, muchísimas gracias por este contacto. Por favor, gracias a vos, Evangelina, buenas noches. Buenas noches. Y para ampliar este tema y conocer más detalles sobre...